¡Suscríbete al canal! Sí, exactamente. Hoy estoy por aquí, por Madrid. Bueno, he venido a pasar las fiestas con la familia y bueno, disfrutando de la temperatura española, que la verdad que es un lujazo. Nada, esto es como irte a Valencia en agosto, claro. Nada, nada. Esto porque me han frenado en casa. Si no, salgo con piratas a la calle. Compañero y amigo de Onda Madrid, Carlos Sánchez Blas. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bueno, y el tercero en discordia, compañero de cuatro, Diego Miguel Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Feliz año. Feliz año para los tres. Bueno, pues nada, ya estamos por aquí. Empezamos, si queréis, por el Barcelona, que por fin puede volver a contar con Leo Messi. Y bueno, hablábamos mucho de cómo iba a superar el Barça este tiempo sin Leo Messi. Y la verdad es que, pese al debate futbolístico que hemos tenido en las últimas semanas en cuanto a la clasificación, el Barça lo ha superado y con nota. Sí, no solo sin Messi, sino también sin Valdez, que era una época bastante dura para el Tata. Muchas críticas, que es un calendario breve. Tampoco ha tenido partidos especialmente difíciles, pero no era fácil sin Messi y sin Víctor Valdez, dos de los jugadores decisivos del Barça en la última época. Yo creo que con nota, líderes con el Atlético de Madrid en Liga, en Champions primeros de grupo, en Copa siguen adelante. Yo creo que era un examen difícil, sin dos jugadores importantes, atrás con Valdez, que era decisivo en casi todos los partidos para el Barça. Y Messi, que es que se puede... Sí, lo ha superado bien y quizás ha demostrado que sin ese desatascador en algunos partidos ha encontrado a Neymar o a Fábregas o a Pedro incluso para desatascar partidos que tenía muy complicados. Bueno, seguramente Messi, seguramente no. Si Messi no se lesiona, si Messi físicamente está bien, si Messi no tiene otra recaída, va a meter muchos goles. Y yo creo que más allá de la Liga Española, que está muy competida, y vamos a ver cómo termina, en Europa para el Barcelona, igual que para el Madrid con Cristiano, o para el Atlético con Diego Costa, o para cualquier equipo con su crack, si no tienes a tu crack al 95%, es difícil superar una eliminatoria caliente contra, por ejemplo, el Bayern de Múnich. Así que yo creo que el Barça necesita al mejor Messi para que no le pase lo de la temporada pasada contra el Bayern. Manu, ¿tú crees que este Messi que vamos a empezar a ver ahora va a volver al mismo nivel o le va a costar jugar unos minutitos contra el Elche y luego contra el Getafe para estar ya a tono bien en el partido contra el Atlético de Madrid? Hombre, un futbolista no puede volver. Han conseguido clasificarse como primeros y lo va a tener a una serie de partidos entre el campeonato liguero y la Copa, donde él va a poder engancharse y alcanzar su máximo nivel. Todos sabemos de que Messi es un futbolista con un hambre descomunal y lo que le falte en las piernas lo va a poner en el corazón. Y yo creo que, bueno, en pocos partidos vamos a poder volver a ver al Messi de siempre y decir que, bueno, que el Barça, lo que se preveía una tormenta, al final se ha quedado en llovizna, ¿no? Porque los partidos que perdieron contra el Ajax y en Liga también, pues bueno, parecía que se cuestionaba todo, que se caía el castillo que habían construido, pero bueno, han conseguido salir adelante y tienen al equipo pues donde querían, ¿no? Para afrontar la última parte de la temporada en las mejores condiciones. En el Real Madrid, el nombre por el que os quiero preguntar es Geser Rodríguez. Bueno, estamos viendo que el Canario está en una situación muy buena, que ha adelantado Álvaro Morata en esa rotación entre los dos canteranos, pero aún así, bueno, pues parece que el jugador, lógicamente, quiere jugar más y para tener otra posición, ¿no? En el Real Madrid, Diego, y por sentirse un poco más futbolista de la primera plantilla. Hombre, yo creo que a día de hoy él se siente jugador de la primera plantilla, pero no es ningún secreto que Geser quiere muchísimo más minutos, es muy ambicioso, aunque ha cambiado algo en Geser, ya no es el Geser de ese carácter conflictivo que tenía en categorías inferiores del Real Madrid, es padre, ha madurado muchísimo más, se le está viendo esa temporada muy metido, se está tomando en serio todos los minutos que le está dando a Ancelotti, ha metido el último gol del año, el primero del año, yo creo que está llamando a las puertas de la titularidad y yo creo que debería serlo. Ahora tiene Ancelotti una papeleta importante para este lunes, porque si Bale no está, o bueno, está entrenando con la María, no si entra o no, pero si Bale no juega, ¿quién pone? ¿Quién es titular en el Real Madrid? ¿Di María o se merece esa oportunidad en el Bernabéu de ser titular? Yo creo que Geser ahora mismo está como para ser titular del Real Madrid por delante de Ángel Di María, ya no sé si por delante de Bale, pero sí por delante de Di María, yo creo que se merece esa oportunidad de ser titular en el Santiago Bernabéu, está marcando goles, tiene esa fuerza, esas ganas de la cantera del Real Madrid, está tomándoselo todo muy en serio, ha madurado mucho y yo creo que se la merece y está demostrando cada partido en cada minuto que le está poniendo, ¿no? Yo creo que lo tendría claro, titular el lunes. Blas. Bueno, yo desde que se mantengo lo mismo que he pensado siempre, he tenido la suerte de seguirlo desde muy chiquitín en la cantera del Madrid, me parece el gran diamante de la fábrica del Madrid, el gran diamante por una diferencia brutal por encima de todos los demás, creo que es el fuori clase, el genio, el talento, el jugador vertical, el goleador, el ambicioso, tiene desbordes, lo tiene todo para mí, dicho lo cual, sí creo que le está derribando la puerta, pero me gustaría decir una cosa, Ancelotti en los primeros partidos de la temporada apostó poco por él, incluso en momentos en los que los partidos pedían a un futbolista como Gesé. Yo creo que Gesé va a jugar minutos, pero también digo en este clima de euforia canaria y gesesista, por decirlo de alguna forma, que al contrario de lo que mucha gente piensa, creo que en partidos importantes Gesé va a jugar muy poquito en el Madrid, porque con Bale, con Cristiano, con Benzema, con Isco, con Di María y compañía, creo que Ancelotti no se la va a jugar con el Canario en partidos importantes. Otra cosa es que en otro tipo de partidos, como los últimos, sí puede aparecer como revulsivo, pero me da a mí que Gesé a corto plazo lo va a tener muy complicado para derribar esa puerta de la titularidad. A pesar de que, entre otras cosas, marcó un gol en el Camp Nou, en el partido con el FC Barcelona, aunque al Madrid no le sirviera de mucho, pero como decía Diego, sí marcó en el último partido de Liga ante el Valencia, que fue el gol que le dio la victoria al Real Madrid en un partido muy, muy complicado. Manu, no sé cómo le ves tú, si le ves como un jugador ya hecho para ser titular en el Real Madrid. A mí me parece un futbolista, de verdad, con muchas cualidades, un futbolista capaz de formar parte de la primera plantilla del Real Madrid y yo me gustaría destacar, aparte de su propia personalidad y de su propia madurez, un nombre, que es el de Zinedine Zidane. Yo creo que Zinedine Zidane es una persona de mucha influencia en el entorno de Gesé, creo que él está haciendo un seguimiento bastante de cerca y hablando mucho con el futbolista, porque sí que es verdad que la trayectoria de Gesé en las categorías inferiores dejaban cuanto menos dudas en lo disciplinario. Y bueno, ahora parece un jugador disciplinado, en sus declaraciones es bastante comedido, y al final llegamos al mismo punto de siempre, que es cuánta paciencia somos capaces de tener cuando hablamos de un canterano en un club como el Real Madrid, porque es que en el Real Madrid no tienes tiempo, tienes que salir y rendir, porque ni los empates sirven ni las derrotas sirven. Entonces, yo creo que si tenemos un poco de paciencia, si no presionamos la progresión del futbolista, creo que sí que es un jugador bastante útil, pero es complicado. Hemos hablado muchísimas veces de futbolistas canteranos que no hemos tenido la suficiente paciencia con ellos, y bueno, hay que tener en cuenta que es un chico joven y que es una casa muy grande, y hay que saber soportarlo. En cuanto a los canteranos, digo una cosa muy rápida, se ha hablado mucho de Morata, Morata tiene mucho... Eso te iba a decir. Sí, para mí tiene virtudes, creo que es un futbolista de primera división, veo difícil que pueda ser el delantero titular del Madrid a corto o medio plazo. El año pasado en el Castilla, para mí, había dos futbolistas por encima de todos los demás, pero muy por encima, uno era Gesé, por supuesto, y el otro es Cherisev. Que tampoco está teniendo mucha suerte. Pero Diego, es verdad que muchas veces catapultamos futbolistas, porque si te acuerdas, en las primeras jornadas de Liga, la prensa y el aficionado pedían que Morata fuera titular, y ahora fíjate en la situación en la que está, jugando muy poquito y con Gesé que le ha adelantado. No, son momentos de la temporada. Morata, a principios de temporada, cuando Benzema no veía puerta, pues tuvo sus opciones, las aprovechó y se hablaba de Morata titular. Eran otros tiempos de Liga, eso ha cambiado, Gesé ha tenido ahora más minutos, también se los gana en los entrenamientos. Aunque no tiene un estonto, ve lo que pasa en los entrenamientos, igual Gesé ahora sí que se está ganando más minutos que Morata. No se pueden dar todos los partidos minutos a canteranos, se tienen que ir dosificando un poco, y ahora le están tocando más a Gesé y los está aprovechando. El que los aprovecha siempre que puede también es Nacho. Son jugadores que están llamando poco a poco a la puerta. Por eso quería decir una cosa, que una cesión no es ninguna derrota para ellos. Un año de cesión a otro equipo no es ninguna derrota. Puede servir, al contrario, para catapultarles y para que la temporada siguiente vengan con más experiencia y puedan estar desde el minuto uno luchando por ser titulares en partidos importantes, que era lo que decía antes Blas, que igual esta temporada no les valía con lo que estaban haciendo para hacerlo. Lo entiendo perfectamente porque están en el Real Madrid, ellos son conscientes de ello, y que tienen a jugadores muy importantes desde el mundial por delante. Pero quizá un año de cesión a un equipo que también juegue competición europea, en el que tengan oportunidad de tener más presión, si cabe sobre ellos, porque estén sobre el campo y no en el banquillo, les puede servir para volver al Real Madrid, como ya se ha pasado en otros casos, como el de Alveloa u otros jugadores. Sí, o Carvajal, que también... Sí, Carvajal tiene el ejemplo. Sí, comparto esto, y además lo amplío a otros futbolistas. Estoy pensando en Oliver Torres, estoy pensando en Sergi y Roberto, a pesar de que el Tata Martín no lo va metiendo y va gozando de minutos. Estoy pensando en Saúl, fíjate cómo le viene este año a Saúl y al Atlético de Madrid y al Rayo Vallecano, un año de cesión. Y estoy pensando en estos futbolistas que yo siempre jucho lo de cuidar a los futbolistas y demás. Si cuidarlo está muy bien, y seguro que su madre le hace lentejas y le pone dos platos y le da muchos mismos. Pero la mejor forma de cuidar a un buen futbolista es ponerlo a jugar. Es que lo tengo clarísimo. Y si no es en el Madrid, en el Atlético o en el Barça, que sea en otro club, para que puedan volver a sus equipos de origen. Sí, está claro. Tenemos el ejemplo también de Suso en el Almería, en un club como el Liverpool, que también ha decidido que un jugador con tantísima proyección como tiene él y que sigue internacional en todas las categorías de la selección española, pues este año cedido en el club andaluz. Bueno, siguiente nombre. El Principito Sosa. No sé, Manu, ¿qué te ha parecido la llegada de este futbolista? ¿Y qué le puede aportar, sobre todo, al Atlético de Madrid en estos seis meses de cesión? Bueno, sí que es verdad que a priori Sosa puede parecer un nombre desconocido, pero hay que empezar diciendo en este tema que si el Cholo Simeone ha apretado esta tecla, es por algo. Entonces, es porque lo conoce bien, porque sabe que es un futbolista que le puede aportar de medio campo para adelante algo que el equipo no tiene. Y en ese sector no tenemos nada que decir, porque bien sabemos que Simeone es un futbolista que conoce la casa, que sabe cómo gestionar la plantilla del Atlético de Madrid y, como él ha dicho bien hoy en unas declaraciones, es un futbolista que le puede aportar desde ya, porque conoce la manera de trabajar el cuerpo técnico y puede mismamente este fin de semana ponerse la camiseta y competir al nivel que el equipo espera de él. Y eso hoy en día es oro, ¿no? Porque si traes un futbolista que necesita un proceso de adaptación de X tiempo, pues no es un futbolista con el que puedas contar desde ya. Y en ese sentido creo que el Atlético es un acierto. Pero a priori sí que es verdad que el nombre de Sosa no puede resultarnos muy familiar, porque no ha jugado... Sí que es verdad que tuvo un paso por el Bayern de Muniz y tal, pero ahora viene del fútbol ucraniano, del Metalis, que, bueno, pues a nivel continental no tiene mucho nombre, ¿no? Bueno, la opción, él quiere ir al Mundial de Brasil. ¿Pensáis que ahora mismo se puede ser capaz de quitarle la titularidad a los futbolistas del once ideal del Cholo Simeone en este Atlético de Madrid? Blas. Bueno, vamos a ver. Yo creo que es un futbolista que objetivamente tiene que ser una incógnita, porque en el Nápoles y en el Bayern no gozó de minutos, no ha triunfado en la Europa top, por decirlo así. Ha ganado mucha paz en Ucrania, pero no ha triunfado ni en Italia ni en Alemania, y ya tiene 28 años. Pero claro, es que Simeone lo tiene claro. Lo ha fichado y lo mete en la convocatoria, y a lo mejor mañana incluso se sienta en el banquillo. Yo fíjate que no sé por qué me da que pone en discusión la titularidad de Villa. Sinceramente lo digo. Creo que a lo mejor Simeone, si la temporada le va como él quiere y encuentra ese sistema con Arda y Coque intocables, no dejarlo que acabe jugando algún que otro partido o muchos partidos con Coque, Arda, Sosa y arriba Diego Costa. Bueno, pues puede ser, pero el Cholo es muy listo, sabe que viene la fase importante de la temporada, que tiene una plantilla no excesivamente larga, que viene en muchos partidos entre Copa, Champions y Liga, y está en las tres competiciones. Quiere ir por ahora, que sepamos, quiere ir a las tres competiciones a por ellas, y sabe que con la llegada de Sosa es como una inyección a la plantilla de decirle oye, que hay gente nueva, y va a haber minutos para todos, pero es que igual el partido importante no lo juegas tú y lo juega el que mejor haga, ¿sabes? Tú te pensabas que ibas a jugar todo, pues no, mira, ahora hay más gente, así que hay que apretar tuerca. La plantilla de la Liga de Madrid no es excesivamente larga como para tener las tres competiciones a tope, entonces está llegando gente nueva, va a apretar las tuercas a los que ya estaban, y yo creo que por ahí Simeone está siendo bastante listo. Y una cosa, ya en plan un poco de broma, solo viendo la presentación, ya tiene Sosa mejor pinta que el antiguo, que se repaló en su presentación a la tope de cabeza, este por lo menos, a priori no parece malo, ha pasado la pregunta. El Pato Sosa era un mito y además utilizó una palabra para mí, para la posteridad, que fue trancar, trancar a un rival, el Pato Sosa es un fenómeno. Pobre Pato Sosa, le vamos a estar recordando el vídeo de presentación al pobre hombre toda la vida. Bueno chicos, Diego, un abrazo muy fuerte y un placer como siempre, que te vamos a seguir molestando en este 2014. Nada, muchas gracias y feliz año. Manu, que ten cuidado por esas tierras, que ya sabes que ahora empieza lo bueno con el frío de frío de verdad, así que nada, seguimos hablando, ¿vale? Venga, vamos a por ello, un abrazo a todos, feliz año. Un abrazo fuerte. Blas, una antes de despedirte, Pau Gasol, hemos visto esta semana, otra vez una semana complicada, y bueno, seguimos hablando de su futuro, yo no sé hasta cuándo vamos a tener esta situación. Sí, que viene el lobo, que viene el lobo, el lobo parece que estaba viniendo de verdad, pero ya ha pasado tres veces. No sé, a mí lo que más me disgusta, porque creo que es un tío, un tío para quererlo, ¿no? Y para admirarlo, es que lo está pasando mal, él se quiere quedar, sabe que es una mercancía, como todos los jugadores de la NBA, pero me parece que está en una situación límite, a ver qué pasa con esto, porque estamos hablando de un jugador capital, además, para el Mundial con España. Por cierto, Raúl, te tengo que felicitar, porque con el míster y con Diego, la rotación de Pereiro ha sido fabulosa, ha subido mucho el nivel de la tertulia. Hombre, hombre, ya se lo diré ahora. Un abrazo fuerte. Un abrazo.